¡Suscríbete al canal! ¡Jackie llega a este portal para recibir a su flechado! ¿Quién es mi querido Adrián? El flechado que viene por Jackie es Julio Barranco. Tiene 19 años, es estudiante, le gusta el parkour y hace 8 meses que no tiene una relación. ¡Julio! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Jackie. Jackie, Julio, 19 años. ¿Por qué estás tan chiquito, Julio? Dime, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Me encanta el deporte. ¿Qué deporte? Hago parkour, juego foot y antes hacía hockey. Deportista. Oye, a ver, dame cinco razones por las cuales te debería de dar una o mil citas. Una o mil citas. Cinco razones. Cinco razones. De ti depende, ¿eh? Cinco. ¿Cinco razones? ¿Cinco? ¿Sí? Ok. Y le voy a dar tres o dos. A ver, Julio. Julio. Una, porque la verdad para mí eres la chava más guapa del programa. Dos, porque voy a ser súper caballero contigo. Tres, porque a mí no me gusta andar con mentiras y así. Y cuatro, te voy a hacer fiel si es que me das la oportunidad de conocerte. ¿Y cinco? Y cinco. Cinco, voy a hacer todo para que te enamores de mi hija. Diecinueve años. Inteligente y creo que está pasando la prueba ella aquí. ¿Vamos bien? Sí, súper bien. ¿Ya ves? Muy bien. Joa. Hermano, muy bonito tu discurso, pero yo quisiera saber, ¿te interesa una mujer que tenga la necesidad de revisar el celular y tener la contraseña de todas tus redes sociales? Si ella va a ser fiel, no tengo por qué esconderle nada. Aparte aquí... ¿Se lo vas a dar? Aquí se hacen las cosas como yo quiero y cuando yo quiero, yo no soy una mandilona como tú, ¿oíste? ¿En qué momento yo he sido mandilón? Yo nunca he sido mandilón. Pues aquí has demostrado otra cosa. Keilin. Keilin, no te metas oíste, cuidado. Este... ¿Qué pasa? Keilin, pregunta para el portal. Este, ¿cuál es la razón principal por la que viniste por esta mujer? Que esté bonita, lo que tú no. ¡Oye! ¡Bravo! ¡Bravisimo! Keilin, ya dio cinco razones, Keilin, ya dio cinco razones y se los dijo directamente a la amorosa. Ahí la dejamos, ahí la dejamos, ahí la dejamos mejor. Ahí la dejamos. Paulina. Jackie, yo creo que muchos ya vimos como algunos de tus defectos, pero ¿cuáles son tus virtudes y es que tienes? ¡Esto! Que soy una niña súper inteligente, súper fiel, súper leal, súper puntual, súper cariñosa. ¿Quieres más o cuántas? ¿Y cuáles son reales? ¿Y cuáles son reales? Porque eso de fiel y así no creo que sea. ¿Me has visto serle infiel a alguien o verdad mejor? Pues lo dijo Paz Mevidente el otro día. Jaime. Hola, ¿qué tal? Oye, a tu corta edad, así como la mía, ¿crees poder con un... A tu edad, que es como la mía, ¿crees poder con un carácter como el de Jackie? Sí, porque es segura de sí misma. No es tan fácil y creo que sabe lo que quiere. ¿Eso te atrae de ella? Sí, porque es firme y sabe bien lo que quiere. ¡Cristian! Bueno, esta pregunta va para el flechado. Oye, ¿a ti te gustan las mujeres que no saben hacer nada, ni lavar, ni planchar? Que son unas flojas. Oye, ¿y a ti quién te dijo que no sé hacer las cosas? Digo, mi mamí sí me quiere y nunca me ha dejado y ni he tenido la necesidad porque pago. ¿Para qué lo hagan? Pero sí lo sé hacer bonita. Por eso, floja. Pues cualquier cosa que no sepa hacer yo lo hago por ella, no importa. Hernán. Mira, Jackie, la verdad no estés prestando atención a comentarios que te perturben porque la actitud tuya es simplemente, dice la verdad sin filtro y al que no le guste, que no le guste. El flechado. Realmente, ¿tú cómo vas a hacer para sobrellevar esa actitud? Porque te ves muy apagado realmente para Jackie. ¿Cómo, cómo, cómo? Así como te... ¿Cómo vas a hacer para llevar la actitud de Jackie porque te ves muy apagadito para ella? Pues hay que ser tranquilo. Hay que ser... Hay que entenderla y consentirla y todo. O sea, no conmigo va a ser mal como con otras personas, ¿sabes? Lupita. ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. ¿Qué no se quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? ¿Papá? ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? ¿Qué baila, Lupita? Sí, sí. ¿Qué baila, Lupita? Sí, sí. Mamón, 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 mamón. Mamón, sí, 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 sí. ¡Pum! A ver, Lupita. Bueno, si tu pareja te mintiera y te dieras cuenta y la quisieras mucho, ¿la dejarías o hablas las cosas como son? ¿O porque de la te aguantas y ahí mantienes esa mentira? No, eso sí no. O sea, la primera, adiós. Yo estoy en lo mismo, cero mentiras. Karina. A ver, esta pregunta es para ti, Jackie. ¿No te gustaría tomar terapia como para superar todo lo que mal te sientes o muy insegura? Porque la inseguridad significa todo lo que haces, fingir, ser fresa y siempre estar posando. ¿Se lo puedo dejar eso a los especialistas? Digo, porque yo no voy a tratar con alguien. ¿Eres psicóloga? No soy psicóloga. Ah, ok. Se lo dejo a los especialistas, mejor. Porque yo no quiero tratar con alguien que no tiene una carrera y me está haciendo un diagnóstico que no es. ¿Por qué ese diagnóstico para mí no vale? Ahora responderán los especialistas, pero ¿tú quieres hacer otra pregunta a tu flechado? Sí, ya quiero conocerlo. Más bien me gustó muchísimo todo lo que dijo y pues sí, estoy contenta, estoy emocionada. ¿Y a you? Mi pregunta es para el flechado. ¿A ti te gustan las personas groseras, mal educadas, que no tienen cortesía ni siquiera un cero por ciento? Porque es lo que hemos notado ya aquí y fue lo que notamos todos en su primer portal. ¿Cero cortesía, cero educación? Pero cero cortesía, ¿por qué si yo te he dado aventón a tu casa? Sí, pero eso no quiere decir, eso no quiere decir, ¿qué hiciste en tu primer portal? Esto debe ser una persona cortesía. ¿Qué hiciste en tu primer portal? No tuviste nada de cortesía ni nada de educación con tu primer flechado. Pero contigo he sido una persona cortesía. El flechado no es la misma de mi posición. Yo le estoy preguntando al flechado. ¿Esto que flechado sale a una persona que no tiene nada de educación y cortesía? Porque tú a mí me tratas diferente y a tus flechados, diferente. No es lo mismo. Vamos a preguntarle a los especialistas cómo en este portal. Juan Carlos Acosta. A mí lo que me llama la atención mucho en este portal, más allá de la actitud de Jackie o no, es cómo las mujeres atacan, ¿no? Hacia alguien de su mismo género. ¿Qué tristeza? Digo, de verdad, Karina, si pudiéramos decir los errores que has tenido, los tuyos, Paulina, los tuyos, Yeyu, de verdad, haríamos una lista grande, ¿sale? Así que creo que hoy, aquí en este programa, se trata de contribuir a que la gente pueda tratar de buscar el amor. Creo que todas las personas tenemos defectos. Espero que no sea algo que les esté reflejando a ustedes, porque lo que llega a chocar, llega a checar de alguna manera. Entonces, ojo con eso. Apóyense, chicas. Pierden ustedes más hablando que lo que a ella le afecta. ¡Fuera! Julio, te ves un poco serio, pero tienes todo para sacar a Jackie adelante, para apoyarla, para quererla. Y sabes qué, Jackie, una mujer empoderada, pero yo sé que tú tratas muy bonito a tu mamá y eso habla muy bien de ti. ¿Alguno de los críticos, Bebechita? Eh, Yeyu, hoy te voy a dar unas cortesías para el antro, para que no andes pidiendo cortesías, ¿no? Este, porque se ve que andas de muy las cortesías. Yo te doy una, yo te doy otra. Pues vamos a levantar este portal ya. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¡Venganse para acá, muchachones! ¿Qué va a suceder, Jackie? ¿Se van de cita? Jackie, ¿tenemos cita? Sí, claro que sí me convenció. ¿Sí? Muy bien, pues se van de cita, señores. Sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Eh, cita! ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.